Yo quiero demostrarte que mi amor es muy real Un amor real tan puro y natural Yo quiero demostrarte todito lo que siento Que mi amor es grande pero también sincero Yo quiero demostrarte que mi amor es muy real Un amor real tan puro y natural Yo quiero demostrarte todito lo que siento Que mi amor es grande pero también sincero Contigo yo quiero pasarla cabrón Baby, déjate amar, yo te doy mi corazón Hay muchos detrás de ti, tirándote pa' un montón Pero ninguno se comparan, aunque prometan millón Ella no se desespera, quiere un amor real Porque no va por la cartera Que muchos le tiran, pero no está pa' cualquiera Con ella es diferente, aunque le metan mente Yo la quiero pa' mí, pero hay muchos pretendientes Déjame demostrarte que mi amor es real Un amor real, bien puro y natural Déjame demostrarte todo y todo lo que siento Deja que yo te meta y verás que te soy sincero Yo quiero demostrarte que mi amor es muy real Un amor real, tan puro y natural Yo quiero demostrarte todo y todo lo que siento Que mi amor es grande, pero también sincero Yo recuerdo ese día en que te conocí Estaba enamorado, muy tragado de ti Yo a ti te llamaba, tú me contestabas Entendí muchas cosas y tú las aceptas Llegó el día en que soy muy feliz Te tengo muy cerca, muy lejos de aquí Yo quiero desearte que seas feliz Pero que esos deseos se cumplan junto a mí Yo quiero demostrarte que mi amor es muy real Un amor real, tan puro y natural Yo quiero demostrarte todo y todo lo que siento Que mi amor es grande, pero también sincero Yo quiero demostrarte que mi amor es muy real Un amor real, tan puro y natural Yo quiero demostrarte todo y todo lo que siento Que mi amor es grande, pero también sincero Oye, el CJ Marzi Junto aquí A Capi Jay Dímelo, Brian A We Cali, Colombia Capi Jay Nueva era, baby Nueva era La Remember La Remember Laเห La forever emerge